Rosa Blanca Rosa Blanca Rosa y Nardo en ramillete de otros tiempos, bella flor Mamo y Teipo y Mecoana, Huminde y Boqueta y Te Prisionero de mí mismo, peregrino y trovador De eres gente que se ha joven, de eres gente que hay coven Tu silueta está grabada en mi mente visionaria Ya por siempre flor querida yo te llevo en mi memoria Hay de tu reo yo yo juu neña neang a mi mocoi Flor de mi sueño dorado en verde selva nacida Mi verso de despedida de jenduta maipajá Dolor profundo arajá al tiempo de mi partida Imposible mi querida ambe asiroje ya tajá El destino maldito y cruel en su alama seruquí Amo meru neje huir, ojones en boweyú Hay que atuntar y seño tú, ya yo es a ver maja muame A usted bare y pajama quiero verte, sé tu pasión Música Cuando en la oscura noche eres jendurón de nobetame Otro y te mamá la casame, o moñe en dereco de mí A usted no que nare mí, será el único cuamueza A selle mi guay saiteiza, debe guarante voy Adiós mi flore que estaba en otro brazo gozando Hace nataja llorando roja el cubo y bote en mí Ay pota bailan de feliz durante toda tu vida Adiós mante mi querida, me voy llorando por ti Música Se trigueña mire que el pucado iba y botea por este peneño pete y Música 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 Con sus mujeres tan cariñosas en el querer También aromas que se respiran dan más dulzura Bajo aquel cielo de noche buena para el placer En el verano es un encanto para el paseo Aquel paraje tan renombrado de Guacepi También lo menos por atractivo y pintoresco Es admirable y visitado el de Agüez Y así por siempre diré cantando que tanto añodo A ese pueblito inigualable del Paraguay Por eso a todos los alfonsinos van mi aprecio Y que disfruten eternamente el bienestar Como ráfaga ondulante desde aquella lejanía Hoy por verte dueña mía de lo que me hañemos ya Prorumpiendo mi acento con el alma estremecida Virgencita compasiva, esponja ella con sagra Si mi canto lo perturba a tu alma adormecida Despertar niña querida será el culo hueterín No te ajenes de tu amigo que te adora con demencia Despertar pues tu inocencia se tormentó este endumí Largos años y pasaba en mi nido solitario Pensativo visionario ese año mi nereje Cobijado de tinieblas sin la luz de nuestro cielo Sin ningún grato consuelo a sufrir nepolex Como ráfaga ondulante vengo al pie de tu ventana Despertar como velozana a Aní de Yeponjú Llego ansioso ante tu planta para verte hoy sintiera En tu reja hechicera a Mondojote y Sarajú Hoy me va a parar y coger en ese botón Hoy me va a parar y coger en ese botón Hoy me va a parar y coger en ese botón Hoy me va a parar y coger en ese botón Porque en la historia va a haber, en ese guisén, en esa raiva Anga pebe, naimo, hayba, upe, seré, ya, hué Estrella, minbipona, coita, uque, sape, pa Ya, ye, sape, mi, jagwe, ya, se, ya, ve, ya, huata A, cointe, panes, porán, jare, ya, ya, yara, pu, ve Que la ñaña va a po, hué, pe, hué, pa, maraca, eh Hoy, meramore, y, co, ve, seré, tu, ay, hué Ba, y, tu, y, lo, le, por el, un, se, yucatá, va, ve E, co, ya, no, ya, ho, y, la, alegría, a, mi, vida E, yu, na, prena, querida, se, en, y, vente, ay, me, se, mi E, na, i, po, tu, i, co, e, bo, cura, e, inde, de, guaná Dere, co, ve, i, po, tingui, sentauro, nie, muñare Dere, a, o, y, me, bate, historia, o, mo, ye, guá A, paraguay, o, ve, a, dere, je, be, co, in, ba, eh Mandu, a, pe, o, y, co, ba, eran, den, era, mi, genera Que, sar, al, tendo, y, co, ve, ma, no, mano, ve, ma, ba, na O, y, pe, yo, a, ya, i, ve, tu, guarajo, mindi, a, ya O, i, ve, po, na, inte, a, ri, ni, a, nenetan, paraguay Tricolor, mira, ju, pa, pesa, copre, tu, guará Añate, hoy, vi, putare, piripu, pu, ne, re, sa O, i, me, ne, cu, mariscal Añayudant, o, guá O, je, sare, ta, u, re, ba Su, pe, no, mo, ti, ni, ha A, su, pe, ve, o, ha, sa O, ye, o, ara, i, cu, ca O, mo, haba, el, cue, co, ara O, mo, cu, tu, co, tetan De, 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 lo, rango, ere, pu, it, ama O, re, ve, mi, general A, nen, di, de, lo, japone Ambo es, ser, ro, cora La vida Cacique Catán 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! A mí me gusta farrear Pero más me gusta la caña Porque se te vio chinchear Tengo mi patrón Tengo mi revólver Nada, no me falta checo caria Si me quiere aprobar que salga a mi lado Yo soy retobado, no tengo rival Tengo mi patrón Tengo mi revólver Nada, no me falta checo caria Si me quiere aprobar que salga a mi lado Yo soy retobado, no tengo rival Atentito, chamigo, fuera Aninte que te falla Porque yo cuando estoy furioso No respeto mi autoridad Atentito, chamigo, fuera Aninte que te falla Porque yo cuando estoy furioso No respeto mi autoridad Tengo mi patrón Tengo mi revólver Nada, no me falta checo caria Si me quiere aprobar que salga a mi lado Yo soy retobado, no tengo rival Tengo mi patrón Tengo mi revólver Nada, no me falta checo caria Si me quiere aprobar que salga a mi lado Yo soy retobado, no tengo rival Tengo mi revólver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!